Música Buenas tardes queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Aquí estamos dando inicio a nuestro capítulo número 19 de esta serie, de esta temporada de entrevistas con artistas, cultores, artesanos de Rengo, de la región y claro, del país. Hoy una oportunidad maravillosa de entrevistar una entrevista que teníamos pendiente y que por fin tenemos el honor de contar contigo. Manuel Gallegos Abarca en Rengo, en este lindo espacio de la Biblioteca Luis Zarate Pérez, en las nuevas dependencias de la Biblioteca Luis Zarate Pérez. Te damos la bienvenida Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias Mariano, en realidad el honor es para mí, porque yo me siento muy satisfecho y contento con esta invitación que tú me has hecho para poder conversar acerca de mi actividad literaria. Y acerca de teatro, y acerca de tanta cosa que tenemos por hablar. Y te felicito por este programa, porque yo lo he estado viendo ya hace algún tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Mucha calidad. Te vamos a anotar dentro de nuestro auditorio entonces. Sí, de todas maneras. Manuel, nací y criado en Rengo. Así es. ¿En la isla? Yo nací en Rengo, vivimos en la isla como es padre. Ya. Apenas nací. De manera que después, incluso, yo vine a la escuela 1, desde primero básico, y viajaba todos los días, ¿sabes en qué? En Victoria. ¿En Victoria? Claro, porque tenía un vecino que era el dueño de una Victoria. Perfecto. Y entonces yo me iba en coche al colegio todos los días y regresaba. Pero qué maravilla, qué suerte. Suerte, claro. Es una maravilla. Ese es un pedazo importante del patrimonio renguino, las victorias. Se echa de menos, además, porque era algo tan típico nuestro, ¿no? Y creo que estaba en el escudo en un momento determinado la victoria. En un momento estuvo en el escudo. Claro, de manera que yo realmente era fascinante eso, de irme en una victoria, tiraba por un caballo, ¿no es cierto? Y llegar a la escuela 1 y bajarme ahí. Más encima en un barrio sumamente patrimonial, porque el barrio de la calle Prat, la escuela 1, al frente de la espiga de oro, que hasta hace poquitos años atrás vendía su pan en carromatos, también tiraba caballo. Sí, fue maravilloso. Realmente fue una época muy hermosa y que es patrimonio, tal como tú dices, ¿verdad? Mucha de eso. Y que esas casas inmensas que ya no están, esas casas donde nosotros vivimos. Porque por ahí pasaba justamente un brazo del río cuando se salía. El año 86, se fue gran parte de eso con las inundaciones del 86, ¿no? Manuel, ¿siempre ligado a la literatura, siempre ligado al teatro, incluso de escolar? No, no, fíjate. Cuando... tú te refieres a escolar, a la básica. A la básica y a la media también. Sí, no, no. Sí, en mi casa mis padres compraban algunos libros y especialmente una selección del RIDES que era para niños. No sé si tú la conociste. El RIDES Díaz, pero el jovenín. Sí, que era un chiquitito niño. Y eso me fascinaba. Yo la esperaba cada 15 días. Fue un regalo maravilloso de mi padre. Y entonces, en la básica yo no tuve mayor desempeño en esta área. Incluso fui bastante mal alumno en esa época. Y al llegar al liceo me cambió la vida. Porque ahí descubrí otro mundo. Descubrí la música, el folclor y el teatro. La escultura, la pintura. Había muy buenos profesores que lo estimulaban a uno a esa práctica. Entré al conjunto Villa Deseada, que estaba en ese tiempo. Tuve varios años allí. Y la pintura, con buenos profesores. Tuve un profesor de abrigo, Cornejo, joven que venía recién a hacer clases. De manera que fuimos muy estimulados por ese tipo de iniciativas artísticas. Y el profesor, no sé, Luis González, que tú lo debes conocer. Luis González fue nuestra apertura a lo que es el teatro. Se formó un grupo de teatro y yo hice el esfuerzo y postulé. Y me dieron el protagónico de mi edad también. Ah, ¿y te acuerdas de qué obra era? Sí, era una obra de Miguel Litín. Mira. Claro, se llamaba Tres para un Paraguas. Ya. Y con mis compañeros hicimos esa obra y nos invitaron a participar en un encuentro en Rancagua. Bien. Se hacían unos encuentros provinciales. Y obtuvimos el primer lugar. No, maravilloso. Y yo obtuve el primer lugar como actor, imagínate. Así que esa fue una inyección enorme para seguir trabajando en teatro. Tremenda inyección. ¿Tú después te fuiste a estudiar pedagogía? No. ¿No? Teatro. Teatro, directamente. Sí, porque yo... Desembarcaste al teatro de una. Sí, porque en segundo año de teatro también fuimos nuevamente otra vez premios. Y en el último año, en cuarto medio, participamos en un encuentro nacional en Santiago. Y nos trajimos el primer premio. Y nos trajimos el primer premio otra vez. Entonces yo estaba muy estimulado por tener el premio como mejor actor de Chile. Claro. Era para un cabro de 16 años, 17 años. Extraordinario. Y eso yo ya, en ese entonces yo ya tenía claro que ese era mi camino, porque había encontrado algo que me satisfacía totalmente. Y mis padres se opusieron, digamos, no les gustó mucho la idea de que yo fuera a estudiar teatro. ¿Verdad? Ah, interesante. Yo me fui a estudiar teatro a Valparaíso, a la Universidad de Chile, en una sede de allá. Y entonces, el primer año, propuse yo a mis compañeros de curso formar una compañía. Porque yo dije, estamos estudiando teatro, tenemos que hacer teatro afuera. Y no estaban dentro de las normas de la escuela. Pero al final lo logramos. Y entonces, buscaba yo una obra en que participaran todos los que se interesaron. Y no la encontraba. Y entonces, yo estaba en ese momento en una pensión en el puerto. Y llegué a la casa y yo había escuchado una música muy linda de Camille Saint-Cen. Que se llama precisamente El Carnaval de los Animales. Donde él crea la música para distintos animales. Que es un elefante, el león, el rey león, qué sé yo, etc. Y diversos personajes, todos del mundo animal. Entonces yo, esa noche, pensé que podría ponerle una historia a esa música. Un argumento. Y la escribí, la de argumento. Y al otro día se la llevo a mis compañeros y les encantó. Y empezamos a hacerla. Agregamos algunas personas que se interesaron en hacer los diseños, los vestuarios, todo el asunto. Y estuvimos como dos años dando la obra, con mucho éxito. Y tanto así que hoy día me apareció un libro sobre la historia del teatro en el puerto Valparaíso. Y se me señala ahí como uno de los recreadores del teatro infantil. De los renovadores del teatro infantil. Cosa que me satisface mucho. Y yo no pensé nunca que iba a tener éxito. Y era una obra muy linda porque estaba acompañada con la música de este autor francés. Y era coreográfica. Y se contaba la historia del rey león. Que tenía todos los animales bajo su mando. Y que los obligaba a comer su papilla en verano. A andar en puntilla en la selva para no despertarlos. Una serie de situaciones así, muy dominantes de este rey león. Entonces se oponen todos los animalitos de la selva. Y se toman, digamos, las atribuciones de elegir a otro. ¿A otro rey? A otro rey. Y eligen al elefante. Porque pensaban que el elefante pensaba mucho. Por su dimensión, en su cabeza, iba a ser un rey mucho más acogedor, más reflexivo, más razonable. Y así es la historia. Oye, Manuel. Y esto, aquí estamos hablando de una obra absolutamente alegórica a la historia nacional que estábamos viviendo. Estamos en plena dictadura. Y proponer una obra donde los animales se rebelan en contra del león por ser un abusador. Y buscan elegir un nuevo rey. Era un tema, ¿no? Sí, era un tema, efectivamente. Y eso fue el año 73, fíjate. Y de manera de que la escuela se cerró. Y nosotros nos fuimos cada uno para su casa y al año después regresamos. Y se abrió nuevamente la escuela. Y retomamos la obra y la empezamos a dar en distintos lugares, por toda la región. La movilizamos la obra, fíjate. Así que, así fue mi inicio. Y yo quedé sorprendido de que yo fui quien escribió ese libreto, esa obra. Yo no sabía que podía escribir, pero ya con toda la experiencia como actor, de los diálogos y todo eso, entonces, y el concepto del teatro para niños, que es mucho más suelto, de juegos, danzas, coreografías, música. Y fue un hallazgo que yo... Y de ahí entonces, esa fue mi primera obra y ahí seguí escribiendo. Y ahí seguiste escribiendo siempre en la tónica del teatro infantil y juvenil. Sí, exactamente. Muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿por qué yo me dediqué al teatro infantil? Y la verdad es que a mí me encantan los niños. Siempre tuve mucha cercanía con los chicos. Los encontraba mucho más imaginativos que los adultos. Más sueltos, más libres, no tan complicados. Me parecía que los adultos eran demasiado complicados a esa edad, para mí. Se siguen siendo complicadas las cosas, ¿no? Y eso me dio, y al descubrir que los niños se fascinaban con esas obras, seguí escribiendo varias obras de teatro para niños y también una obra de adultos que escribí en ese momento, un monólogo, que se llama El Automaturgo. El Automaturgo. El Automaturgo que se publicó ganó un premio, primer premio, en el concurso nacional en Valdivia. ¿Te acuerdas que en el verano hacen una gran fiesta en Valdivia, en el río Calle Calle? Sí, sí. Y hacían un concurso literario y lo seguían haciendo. Ya. Y yo envié mi obra, un monólogo, y salió, distinguía con el primer lugar. Mira. Entonces, para mí eso fue extraordinario. Ya entonces, yo había terminado mi estudio y entré a trabajar como profesor en la Escuela de Cultura Artística de Valparaíso. Ya. Y estando ahí, entonces, postulé a estudiar a Santiago, a la Chile, para seguir dirección teatral. Ya. Y estando yo, ensayando una de las obras que me habían encomendado dentro de mi programa, en la sala del Teatro de la Universidad de Chile, y se acerca Fernando de Besa, el dramaturgo, y me dice, Manuel, te tengo una noticia. ¿Qué? Una de tus obras que salió premiada la vamos a publicar en la revista Andrés Bello del Mercurio. Mira. Y salió publicada en la revista. Maravillosa. Y entonces, para mí todo eso fue muy estimulante. Qué bueno. Sí, sí, sí. A nosotros no, hay un tema con tu trabajo dramatúrgico con jóvenes y niños, que hoy día, puesto en la contingencia de hoy, es como dado por sentado. Sí. Pero puesto en los años 70, en los años 80, es absolutamente visionario, que es el tratamiento del niño como, no desde una perspectiva adultocéntrica, sino que desde una perspectiva, muchísimo respeto por el imaginario del niño, por, en el fondo, su capacidad colectiva de poder representar, ¿cierto?, tus libretos, tus guiones, y con un respeto extraordinario. Sí, efectivamente. Yo, sin pensarlo, sin reflexionarlo, sino que me nacía ese sentido por el juego que tienen los niños, y esa fascinación por ver a los niños, bueno, uno los ve todos los días, los niños como se imaginan el mundo, ellos van recreando el mundo. De hecho, son los mejores actores, a ellos no hay que enseñarles teatro a los niños, hay que hacer que jueguen al teatro, que ellos lo recreen. Incluso después, muchas veces, los mismos niños me sugerían hacer cosas distintas en la obra, que no estaban en el libreto, y yo se los aceptaba porque era una, como ellos lo veían. Entonces, de ese punto de vista, coincidió después con las líneas del teatro en Europa, varios investigadores y estudiosos del teatro, que precisamente iban en esa línea, digamos, en que los niños, no hay que enseñarles teatro, hay que sacarles... Hay que rescatarles el teatro. Hay que sacarles el teatro, y uno tiene que aprender de ellos, no razonar tanto los diálogos, los parlamentos, sino que dejarlos, no ir, como a ellos se les ocurra. Entonces, de alguna manera, yo guié mi dramaturgia, lo que yo escribía, y mucho de, la mayoría de mis obras, no son obras de teatro, son juegos. Yo los califiqué como juegos teatrales, juegos escénicos, qué sé yo, etc. Siempre. Porque considera, tal como tú dices, que el teatro era exceso para los niños. Los niños juegan al teatro sin que tú se lo digas. Y de ahí es donde uno tiene que aprender de ellos, de esa espontaneidad. Es maravilloso esa potencialidad que tenemos todos desde niños. Y que después, cuando vamos creciendo, nos vamos formalizando. ¿Y en qué momento haces tú el cambio de giro, digamos, desde estar estudiando dirección teatral en Santiago, en el Teatro de Chile, a empezar a trabajar con niños, propiamente tal? Bueno, yo fui a estudiar dirección y dirigí varias obras en Santiago, con actores profesionales, obras de otro tipo, para adultos. Entre ellos dirigí a Tenison Ferrada, por ejemplo, en una obra muy linda que se llama Mustafá. Y eran todos, un barrio en Buenos Aires, con música de este famoso compositor argentino, del tango ese del mundo ese, y será una porquería, ¿te acuerdas? Eso es Enrique Santos de Cépolo. Cépolo, con música de él. Así que, pero eso yo lo seguí haciendo, y lo hice en varias oportunidades, pero después yo me guié definitivamente por el Teatro para Niños, porque descubrí que tenía más posibilidades yo de expresarme a través de eso. Y publiqué algunos libros para, en el ámbito de la, incluso, de la teoría teatral, basado en el juego de los niños. Perfecto. Porque ya había mucho que se dedicar, pero poco, al Teatro para Niños de una manera distinta, incluso en Santiago mismo. De manera que, para mí, fue una beta que empecé a explorar, a investigar, y a notar las experiencias, los juegos de los niños. Fueron surgiendo así, la teoría, digamos, apoyada por otras experiencias de otros directores extranjeros. Así que, desemboqué en eso, y escribí varias obras para niños que se estrenaron en Santiago, ya no para ser representadas por niños, sino que para ser representadas por actores profesionales para niños. Para niños. Para niños, claro. Porque ahí la diferencia está en el Teatro de Niños, y en el Teatro para Niños. Claro. Y yo escribí varias obras para niños, que algunas compañías de Santiago las pusieron en escena en varios lugares, y por mucho tiempo. Así que tenía esas dos alternativas. Y con el Teatro para Niños, escribí varias obras y textos para juegos teatrales. Ese fue un poco el camino. Definitivamente, después lo seguí toda mi vida, escribiendo siempre para niños. Hubo un arduo trabajo teórico, ahí también estuviste publicado en los cuadernos teatrales de la Católica. Sí, del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Y cuando estaba el Teatro Indinerante, ahí salieron varios cuadernos en los cuales incluíamos juegos para niños, efectivamente. Así que, y fue importante eso porque en nuestro país había un tipo de teatro pasado de moda, digamos, con personajes, las tradicionales y clásicas puestas en escena de la Caparecita Roja, el Lobo Feroz, etcétera, y otras historias para niños. Entonces, pero había que reinventar y acercar los juegos de los niños a las historias que ellos conocían, incluso a su entorno natural. Yo tengo varias, la mayoría de mis obras están basadas precisamente en las leyendas, en los juegos, en las canciones. De hecho, el Don Gato, este es la aventura del señor Don Gato, están basadas en las canciones que cantan los niños, que son parte de la cultura musical infantil. Y de ahí yo partí para hacer estas obras, a las cuales le incluía, digamos, todas las canciones que eran parte del mundo imaginativo de los niños. Que hubo una apuesta notable, porque en el fondo estabas haciendo representación, estabas haciendo teatro a partir del propio imaginario que los chicos traen dentro de su servo cultural. Exactamente, sí. Lo que como estrategia es muy bueno. Sí, 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 claro, claro. Y en el 81, entre el 81 y el 83, Manuel, llegas a Rengo, llegas a hacer formación teatral infantil en Rengo, en este oasis de pensamiento que fue en su minuto el Colegio Asunción. Ah, sí, efectivamente. Me ha interesado el director de la Asunción, Luis Vera. Y yo, éramos amigos, fue mi profesor, y él me estimaba mucho, de manera que me propuso que viniera yo a hacer un taller acá, estuve como dos, tres años haciendo clases. No eran clases, eran realizar montajes con los chicos de teatro de diversos autores, obras mías, que se yo, y las presentábamos en distintos lugares. Y también eso fue aprovechado por una invitación de San Fernando, de ahí de la Casa de la Cultura, del Dain, para formar una compañía de teatro ya de adultos, de profesores. Y ahí hicimos varias obras que incluso llevamos a Santiago, fíjate, y dineramos por Santiago con esas obras. De manera que para mí el Rengo, indudablemente, fue muy importante porque acá yo fui creciendo también con la amistad de Hernán Quintanilla, el gran Hernán, que está hoy día en el teatro que lleva su nombre, y las cuecas de hoy día de Hernán, y él le aportó mucho a lo que fue la dramaturgia acá local, de los personajes populares. Él trabajó mucho y era un maestro en esa parte, en el lenguaje de nuestros personajes rurales, qué sé yo, y las historias, qué sé yo. Entonces, incluso antes de eso, yo era estudiante de teatro y vine a Rengo una vez a dirigirlo a él. Ya, mira. Una obra de teatro de Ionesco, que era como, era novedoso eso. Ionesco, y mi hermana Estela trabajó en esa obra, Dolores, y Hernán trabajó también, y otros actores que se me van en estos momentos. Pero hicimos un montaje muy bonito acá, en la escuela de niñas que estaba aquí, que tenía una sala muy linda, en tala municipalidad. No me acuerdo, la escuela 2, no recuerdo la escuela. En tala municipalidad era la escuela 77, ¿no? Claro, 77. Ahí había un salón muy acogedor y ahí estrenamos la obra con Hernán. Y Hernán actuaba, yo lo dirigía, lo dirigí. Y él, con esa humildad que siempre tenía, él es fascinado que yo lo dirigiera en una obra de teatro moderno, obras de Ionesco y de Bertolt Brecht. A nosotros nos pasó como generación, y aquí tengo que hacer un acto de reconocimiento y de homenaje, Manuel, que nosotros como generación vivimos un tránsito en concepto del teatro, en concepto del reconocimiento del teatro como disciplina, estoy hablando de los estudiantes del Colegio Asunción desde el año 82 para adelante, que tuvo este tránsito, ¿cierto?, entre el trabajo de Manuel Gallegos y posteriormente el trabajo de Nán Quindanilla. Y creo que esta generación de Rengos les debe mucho a ambos, en términos de, no solamente del teatro resultante, de la obra, del texto, sino que también respecto de una mirada, un acercamiento a la narración, a la narración no histórica, sino que a la narración mucho más del sentimiento, mucho más del momento. Hay un tema que se desarrolla con el teatro ahí. ¿Cómo te sientes tú en el rol de narrador, de contador de historias? Ah, bueno, a mí siempre me ha interesado la mayoría de mis textos de teatro y narrativa, los temas de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. Porque tú ves, cuando los niños son felices, o nosotros mismos, cuando vamos al campo, cuando vamos a la naturaleza, están en contacto, parece ser que ahí nos encontramos con nuestro verdadero ser, de ser humano, de ese contacto permanente. Y somos felices en una tarde en el río, o en subir la montaña, o qué sé yo, o ir a un bosque. Entonces, eso es fascinante, además de descubrir toda la riqueza que hay en ese lugar. Todos nuestros hermanos que nos acompañan en el planeta, los hermanos árboles, los hermanos insectos, los hermanos animales, etc. Entonces, eso es fascinante, y como eso les encanta a los niños y ellos son felices con eso, eso me llevaba a mí a tratar de investigar, investigar acerca del entorno para poder reflejarlo en el teatro. Es así, por ejemplo, tengo un libro ahí de los cuentos mapuches del lago escondido. El lago escondido es el lago yanquiwe, porque yanquiwe significa en la lengua mapuche guilliche, que vivieron en ese entorno oculto, lago escondido, oculto. Entonces, yo no rescaté las historias, porque realmente es muy difícil, porque ya no hay personas viviendo ahí, existen en algunas comunidades muy breves. Entonces, lo que hice yo fue estudiar a fondo la cultura mapuche, y me fascinó, digamos, su pensamiento, su cosmovisión, cómo era la relación de ellos con el mundo de la naturaleza, que eso les encanta a los niños, digamos, descubrir los insectos, las aves, qué sé yo, los animales, y descubrir que ellos son hermanos nuestros, los evitamos al mismo planeta, y ellos nos dan lecciones de cómo cuidar la naturaleza, hasta ahora. Entonces, yo me compenetré de esa filosofía de vida. No es lo mismo que se muestra en televisión con los mapuches aquí y allá, sino que ellos tienen una visión fantástica, poética, filosófica, una cosmovisión con el entorno, con el universo, maravillosa, que realmente uno queda helado. Y entrar en eso, descubrir, por ejemplo, que todos los lugares que existen en nuestro país, los nombres tienen una significación, el lenguaje de ellos es distinto al lenguaje español, de cómo nació, a nosotros se lo enseñó. Ellos no... Claro, los padres enseñan a sus hijos, digamos, de escucharlos, pero ¿cómo aprendieron ellos a hablar ese lenguaje Mapo Tungún, Mapo, la lengua de la tierra? La aprendieron en la experiencia. ¿Me entiendes tú? Si veían una cascada, ya, trai, trai, o sea, sentían que el agua caía, rayen trai, rayen de flor, cascada de flores. O sea, ellos colocaban nombres a las cosas suaves, a las cosas ásperas, inventaban una palabra mágica, maravillosa. Y el lenguaje está lleno de poesía, el lenguaje Mapuche. Entonces yo, a partir de ese conocimiento, empecé a imaginar historias que podían haber ocurrido ahí en el lago Yanquivo de Orillas, donde ellos vivieron. Porque cuando llegaron a la colonia germana, y la historia oficial que se cuenta es que no existían, no habían ahí. Siempre han querido ahorrar a los hermanos Mapuche de la historia, traerles eso. Y resulta que yo, con el tiempo, descubrimos ahí que había piedras talladas, donde molían su maíz, etcétera. Las piedras tacitas, ¿no? Las tacitas. Han encontrado, digamos, herramientas, qué sé yo, lo que demuestra que ahí sí vivieron, ¿ya? Entonces yo escribí como 17 cuentos, parece, que vinculados a las historias mágicas de ahí. En los nombres, por ejemplo, de los lugares. Tú vayas el volcán Osorno. Todo el mundo conoce el volcán Osorno. Pero en ese tiempo no se conocía la palabra Osorno. Fueron los españoles, Hurtado de Mendoza, que llegó hasta el sector de Osorno y miró hacia allá y vio ese volcán y le dijo, voy a ponerle nombre a ese volcán en homenaje a mi suegro, el conde de Osorno. ¿Ves tú? ¿Para qué más? Claro, quedó como Osorno. Y para nosotros, ¿qué significa eso, Osorno? En cambio, ese volcán se llama Uenu. Uenu que significa cielo. Uenu, Uenu auca se llama. Y Uenu, el cielo. Auca, rebelde. Porque si tú mirás el volcán y ves que constantemente hay unos vientos que enfrentan y golpean el volcán para todos lados. El volcán del cielo rebelde. Claro, claro. ¿Ves tú? Entonces, ese tipo de cosas que son maravillosas, el descubrir. Manuel, por lo visto, gran parte de tu imaginario, de tu relato, está radicado, tal como tú estuviste radicado y estás todavía radicado mucho tiempo, en la décima región. Sí. Puerto Montt, Puerto Ara. Sí. Y desde ahí has venido desarrollando un montón de cosas también. Exacto. ¿Cuándo te vas a Puerto Montt? Me voy. ¿Cuándo te vas a Puerto Montt? ¿Cuándo te fuiste a Puerto Montt? ¿Cuándo te radicaste? Ah, ya, ya, ya. Bueno, cuando yo estaba en el teatro itinerante, era director del programa que el Ministerio de Educación tenía, de recorrer todo el país con una compañía de teatro. En ese entonces, fue precisamente que se me ocurrió hacer unos encuentros nacionales de teatro. Porque antes yo hice en Santiago, en la región metropolitana, seis encuentros de teatro escolar, principalmente de enseñanza media y también de básica. Y entonces, cuando llegué a la división central, se propuse hacer un encuentro nacional, después de la experiencia. Sí. Y fue maravilloso porque hicimos un primer encuentro ahí en el teatro, digo, Camilo Enrique, en Santiago, fue el primero, donde fueron autoridades, fue el ministro de Educación, don Ricardo Lagos, a inaugurarlo. Y fue realmente fantástica la experiencia. Vinieron grupos de todo el país. Y el segundo encuentro lo proyectamos para hacerlo en Puerto Montt. A partir de una invitación que tuvimos allá, de manera de que lo concentramos en el teatro, digo, Rivera de Puerto Montt. Maravilloso teatro. Claro, claro, y con todo el apoyo. Realmente la ciudad esa vibró, hoy día como con los juegos, digamos, deportivos. Esto fue con el encuentro de teatro. Siempre con el Rafa Phillips allá. Sí, Rafael Phillips. Fomos muy amigos ahí. Tremendo gestante. Sí, 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 excelente. Y estos encuentros de teatro son finalmente el antecedente del ETE, ¿no? Del encuentro de teatro escolar. Claro, claro, después siguió el ETE. Se terminaron esos encuentros nacionales y las chicas estas que están a cargo del ETE ahora y día comenzaron pequeñitos a hacer pequeños encuentros y hoy día ya están más grandes invitando a grupos de otras regiones. Y como te digo, fue maravilloso y fue entonces que yo fui una semana antes a Puerto Montt a hacer un taller para profesores, para estimularlos, digamos, a que participen de este encuentro con su grupo, con sus estudiantes. Y bueno, y ahí conocí a mi compañera actual y me reencontré con la naturaleza, con ese entorno y posteriormente me trasladé a partir de... Con cama y petaca. Claro. Así que esa fue mi ida a Puerto Montt. Hay dos trabajos muy bellos de este periodo, ¿cierto?, más como presente que ya están en la línea de la narrativa, que tiene que ver con esta travesía infernal, ¿cierto? Vamos a mostrar aquí a cámara. Que tiene que ver con la travesía de la Goleta Magallanes, ¿cierto? Sí, la Goleta Ancud. La Goleta Ancud para Magallanes. Cuéntanos un poco de la reconstrucción de eso, porque para que nuestros auditores sepan, todos los que han ido a Ancud, al Museo Regional de Ancud, hay una réplica de la Goleta Ancud, que fue la Goleta en la cual Marino y Chilotes partieron a Magallanes. Exactamente. Ese fue un viaje que hoy día es impensable. Claro. Como ellos lo hicieron. Porque ese viaje duró tres meses y medio, el viaje que hicieron, en una Goleta pequeñita, muy pequeña, tú la conociste. Y en esa Goleta iban 23 personas. ¡Jú! ¿Cómo que hay 23 personas? Entonces, maravilloso, claro. Claro, iban todos amontonados en una parte y con mucho. Pero lo que pasa es que ellos tenían una misión muy importante, que era tomar posesión del Estrecho Magallanes, que estaba en peligro, porque antes los barcos pasaban, todos los barcos que venían de Europa, pasaban por ahí, por la Estrecha Magallanes, se detenían después en Chiloé, etc. Esa era la ruta. Y entonces era un territorio estratégico para nuestro país, que había que tomar posesión, que había que hacer soberanía en ese lugar. Y se le ocurrió en ese momento al presidente Bulles estimular a la gente de Chiloé para que hicieran ese viaje. Pero no había embarcación. ¿En qué lo iban a hacer? Y se construyeron una embarcación ahí mismo, a donde mismo está la Goleta abajo, ahí, con madera que la gente aportó. Todo fue una labor comunitaria maravillosa para la construcción de ese barco. Y lo terminaron y entonces iniciaron el viaje y en ese viaje iban dos mujeres chilotas. Dos valientes mujeres chilotas que acompañaron a sus esposos en ese viaje. Y después iba el hijo del capitán, Horacio Williams, que era un niño de 15 años. Y también iba Bernardo Filippi, el conocido, digamos, geógrafo, investigador, que estaba en ese momento en el subterreno, andaba estudiando. Y lo asustaron como voluntario por el viaje, porque a él le gustaba la aventura y saber que se iban a Magallanes. Sí, partieron en una Goleta construida con madera portada por la comunidad de Chiloé a Magallanes. Tiene que haber sido el tremendo panorama de aventura. Sí, panorama, claro, aventura. Y bueno, partieron en el viaje, no tuvieron un problema, se iban deteniendo a buscar agua, la gente en el camino que sabía de esto les regalaba animalitos, pasaban a comprar lechugas, que se dio verduras, y iban, y tuvieron ellos un percance terrible ahí en el Golfo de Penas y resulta que los agarró un temporal inmenso, gigantesco, que le rompió el blamen y le hizo un forado y el capitán Juan William, que era un experto navegante, logró sacarla de ahí, qué sé yo, y llegaron a un lugar puertoamericano y ahí quedaron, sin saber qué hacer, porque había roto el pasador del timón, que es de hierro. Así que era difícil la cosa. Y se quedaron ahí y pensando qué hacer, porque en ese momento no habían teléfonos, no pasaban aviones, no había forma de nada de contactarse con la civilización, por así decirlo. Y entonces se suponía que a lo mejor iban a quedarse ahí, a lo mejor morir ahí. Y se les ocurrió una osadía extraordinaria de, en una de las chalupas que traía el barco que arrastraba, devolverse a Chiloé, a Remo. Durante diez días, en pleno invierno, en pleno invierno contemporáneo. Y los que se quedaron sin saber si iban a regresar sus compañeros, porque con una chalupa en esos mares... Maris que son famosos porque son complejos. Tenemos el Golfo del Corcovado. Exactamente. Y sin embargo, llegaron. Llegaron y ahí llegaron a Adalcaue. Y ahí a pie, la gente del lugar le prestó caballos, que se dio para llegar a Ancudo, para hablar con el gobernador, el señor Espiñeira, quien los acogió y les aportó todas las herramientas y repuestos necesarios y además alimentos. Y volvieron otros diez días navegando. En la misma chalupa. Claro, en la misma chalupa. Estaban los otros desesperanzados, que a lo mejor no iban a volver, porque tampoco sabían si habían llegado, ¿no? y regresaron. En un momento determinado, escucharon unos disparos así a lo lejos y eran ellos que regresaban con todos los implementos. Arreglaron la goleta que se dio, etc. y se recuperaron y siguieron viajes. Y llegaron allá el 22 de diciembre... No, el 22, 23 de septiembre. Porque el 18 justamente lo celebraron fue la primera vez que se cantaba el himno nacional al llegar al Estrecho Magallanes. Ahí hicieron actos. Y llegaron a la punta Santa Ana y lo primero que hicieron fue enterrar un asta para nuestra bandera nacional y un discurso y la firma de todos los presentes de que de ese día se convertían esos territorios, esos mares en territorios chilenos. y que ellos eran los que, digamos, abrieron ese camino y construyeron el Fuerte Bullners. Ese maravilloso Fuerte Bullners que todavía está reconstruido, por supuesto. Y entonces, al otro día, llegó un barco francés con las intenciones, misma intenciones de tomar posición del Estrecho. Y ellos, al despertar en la mañana, vieron una bandera francesa flameando ahí en la playa cerca del Puerto del Hambre. Puerto de Hambre, que se llama. Y bueno, el capitán lo primero que hizo fue enviar un mensajero a decir que bajen la bandera. El compadre llegó tosado. Y claro, si ellos querían estar en ese lugar tenían que pedir permiso, autorización, porque eran territorios chilenos. Entonces, esa era la labor de cumplir con la soberanía que de lo contrario habríamos tenido la mala fortuna de que tendríamos una colonia ahí francesa. Imagínate. Ese era el propósito, digamos, de crear soberanía en ese lugar, investigar. Y un poco hacer caso del grito en su lecho de muerte de O'Higgins cuando invitaba Magallanes. Exactamente. Exactamente. Ahí se cumplió lo que él quiso, digamos. Había una previsión ahí. Sí, se cumplió. Y finalmente, para contarte de que ese éxito fue admirable. Esas mujeres que fueron ahí con la valentía de la mujer chilota y apoyando a su gente y se quedó ahí una con él y regresó la Goleta. Y esa historia, yo decía, ¿cómo cuento este episodio? Que al mismo tiempo se sabía muy poco de esto. En los libros solamente aparecía la Goleta Ancú viaja al este Chumayani. Y entonces descubrí ahí en el museo de Ancú un folletito pequeñito así como este más pequeñito más humilde donde había sido hecho por un sacerdote don Abel Macías que él amaba la historia de la Goleta Ancú y había escrito varios artículos en el diario local que se yo. Y entonces yo a él cuando terminé la novela se la mandé a él porque yo lo respetaba mucho porque él sabía mucho más que yo y preguntándole qué le parecía y si algo me sugiere me dijo Manuel no hay nada que agregar está conforme y este es lo que yo esperaba para hacer una película me dijo así que yo me sentí muy satisfecho con la opinión de él y se publicó la novela y posteriormente nos han hecho películas pero sí se hizo una obra de teatro eso te iba a preguntar porque esto se adaptó al teatro y precisamente en el estreno de esta adaptación al teatro actúa en nuestra entrevistada la semana pasada Jimena Nogueira Jimena Nogueira fue muy bonito verla porque actuó aquí la oportunidad no hace mucho que se presentaron en Villarrica en un montaje maravilloso realmente muy muy digamos creativo el montaje con música de 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 la agrupación de la banda Bordemar Bordemar claro entonces fue una satisfacción enorme y una historia una historia que la cuenta un jovencito de 15 años porque el narrador de la historia en ese momento cuando yo descubrí ese folletito de quiénes eran los que iban y me llamó la atención que iba el hijo del capitán un muchacho de 15 años y eso me iluminó dije yo él va a contar la historia él va a contar la historia entonces la historia la cuenta este muchacho este adolescente que le escribe cartas de amor a su enamorada que quedó en Chiloé entonces la obra comienza mi amada chiquita la escribo desde la cubierta de la coleta y así sigue toda la historia es una es una novela de amor mire vamos a hacer todo el esfuerzo por tener la presentación de esta obra de teatro en Rengo ahora estamos de hecho emitiendo algunas cartas de apoyo para algún fondo por ahí que nos permite traer la obra Manuel otro trabajo que para nosotros también es muy importante que tiene que ver con todo este acercamiento al imaginario mapuche y incluso anterior mucho anterior tiene que ver precisamente con esto que mostrabas en el folleto que es la huella de Monteverde cierto lo voy a mostrar también a nuestros auditores la huella de Monteverde pensado en el sitio arqueológico de Monteverde que está encadenado con un sitio arqueológico en Osorno y en Laguna de Tahuatahua aquí al lado nuestro y que en el fondo un poco a propósito de lo que tú mismo decías que las colonias alemanas cuando llegaron a Yanquiwe quisieron pretender de que ahí no había nadie o no había nada y efectivamente esta zona fue súper poblada estamos hablando aquí de un antecedente hace 14.000 años ¿cómo es la experiencia de escribir sobre estas temáticas arqueológicas donde tampoco hay una historia de referencia sino que simplemente vestigios sobre los cuales ya hay que echar a correr la imaginación exactamente tienes razón tú fue así me llamó la atención yo iba recolectando siempre me ha gustado mucho la historia de nuestro antepasado de hecho yo escribí una de mis obras que fueron de los Selman de los Onas la historia de los Onas de la zona de la Tierra del Fuego y así varias obras tienen esa energía de recuperar lo que fueron nuestros antepasados y sobre todo por ejemplo darse cuenta con esta con esta intención de que uno aprende mucho y a los niños les encanta porque justamente en esta novela el protagonista es un niño también es un niño notable claro es un niño que cuenta la historia de su familia de esta familia que vivió hace 14.800 años atrás en ese lugar y ¿por qué es importante? Monteverde yo iba recolectando todo lo que aparecía en los diarios lo que informaban los científicos y el científico que encabezó esta excavación fue Tom Dillay Tom Dillay un profesor norteamericano de arqueología que hacía clase acá en la Universidad Austral y también en Temuco entonces él escribió un libro que se llama Monteverde pero es un libro científico donde él coloca todo lo que encontraron el listado de las plantas el listado de las hierbas el listado de los animales es un libro científico muy interesante y ese fue para mí importante lo mismo el trabajo de Mario Pino que es un geólogo que trabajó con él y que es el que llevó adelante en Pilauco el descubrimiento también de la época de la era del hielo entonces ¿por qué esta historia sucede en la era del hielo? la mitad de nuestro territorio en esa época hace 18.000 14.800 años atrás estaba bajo el hielo Puerto Aran y Puerto Montt nada era una extensión de la Tática exactamente entonces solamente había una zona más cercana al otro lado de la carretera hacia la costa que tenía árboles y donde ellos vivieron porque entonces yo rescatando toda esa información me fascinó incluso en un momento terminado habían invitado a un escritor extranjero chileno en el extranjero que fuera al sur para que hiciera algo que sé etcétera y yo a mí me llamó la atención ¿por qué tienen que invitarlo de otra parte? y yo ya había había hecho ya una reflexión de muchas cosas que yo lo voy a hacer y lo empecé a crear también a partir de la historia de este niño que se hace amigo de un gonfoterio que son los descendientes de los elefantes de la familia de los elefantes y entonces realmente la historia se fue armando maravillosamente para contar porque ese sitio arqueológico es el más completo de América y en un momento fue el más antiguo entonces ¿por qué más completo? porque no solamente encontraron huesos de gonfoterio sino que también huesos del tigre de dos sables dientes de sables el caballo americano la megafauna claro la megafauna descubrir que nosotros tuvimos nuestro caballo nuestro caballo americano después lo que trajeron los españoles fueron otros caballos otros tipos pero tuvimos nuestro caballo original y entonces de la megafauna y entonces la historia se fue armando poco a poco en relación a todo lo que se descubrió se descubrieron las bases de los toldos donde ellos vivieron se descubrieron el trabajo con el cuero el trabajo con la madera los toldos que ellos hicieron era una maravilla de construcción como las carpas hoy día que son así como el glú ellos la hicieron así también con los cueros de los animales y también amarradas con viento cuando uno hace una carpa la amarra los vientos para que no se teleben ellos también lo hicieron eso lo inventaron y además lo hicieron con con cosas que hoy día existen los científicos descubrieron un nudo con que amarraban los vientos el nudo bayestrin que se llama y que ellos lo inventaron hace 14.800 años atrás inventaron el cemento de eso ¿en serio? sí porque esta era su carpa era su carpa y resulta que los bichitos entraban ellos tenían una carpa en base que era donde la cuidaba y habitaba la médica del equipo la ¿cómo se llama? la persona más sabia la mujer y ahí ella habitaba ahí pero su labor era guardar las semillas los frutos que recolectaban porque ellos iban de lugar en lugar recolectando la carne que la colgaban ahí que la ahumaban es todo pero entraban las hormigas por los lados porque eran no pensaron en ese asunto entonces como vivían al lado de un riachuelo el Chinchihuapi y ellos descubrieron que digamos esta arenilla el ripio que es uno de los elementos del cemento y habían descubierto que la grasa de los animales que ellos mataban especialmente los confuterios en alguna ocasión que les duraba mucho esa carne la grasa se quedaba hacia el aire libre y se ponía dura entonces se les ocurrió hacer una masa con ripio y la grasa de los animales y envolver la base digamos con esa masa como la masa que hacen las mamás en las casas y ahí enterrar las varillas para él y solucionar el problema como eso hicieron ellos construían construían lienzos como se llama cuerdas ¿sabes de qué? de este pasto que aparecen todos los humedales ¿eh? que el junco el junquillo ellos aprendieron a trabajar y hacían cuerdas cuerdas largas y la gubán para distintas cosas trabajaron la madera la piedra que se dio etcétera bueno una serie de cosas que a ti te indican que eran personas muy inteligentes yo lo que cuando hablo con los niños ustedes no piensen que estos hombres que andaban vestidos pobremente por así decirlo con algo que se tapaban y casi desnudos no eran le pregunto a ellos ¿qué es para usted un hombre inteligente? ellos me dicen los que leen muchos libros que estudian que se pero no el hombre inteligente que soluciona problemas en la vida eso es que caracteriza a un hombre inteligente que solucione problemas en su vida cotidiana bueno y estos hombres eran así eran hombres inteligentes tremendamente inteligentes o sea además que piensan que nos dan nos cambian completamente la perspectiva sobre el poblamiento de América o sea ya después de Monteverde del trabajo de Tahuatau del trabajo de Osorno ya no pensamos en la llegada tradicional por el estrecho de Benin y que el poblamiento es desde el norte hacia el sur ni en las tribus digamos pascuense o oceánica sino que también en un poblamiento desde el sur lo que significa que americanos en realidad hace 15.000 años que tenemos americanos y tú tienes razón que después esto se da en Pelau con Osorno y se descubre aquí en San Vicente de Tacuatau yo estoy fascinado con lo que están acá entonces es algo que tenemos nosotros es parte de nuestro aunque esté en San Vicente pero es mano está en nuestro territorio ¿ya? y por decirlo así es algo maravilloso que tienen ustedes acá y tal vez con el tiempo voy a escribir otras historias para seguir con un segundo tomo de La Huella de Monteverde La llegada a Tacuataua La llegada a Tacuataua claro claro así que esos han sido mis intereses fundamentales o sea descubrir cómo nuestros antepasados nos pueden dar lecciones de vida de lecciones frente al universo frente a las relaciones humanas ¿ya? en este libro de La Jun'ul de los cuentos mapuche por ejemplo los conceptos del amor por ejemplo La Jun'ul el canto del amor no es lo que hoy día entendemos por amor sino que el amor de ellos es más universal es querer a una persona pero junto con eso tú amas el universo ¿ya? todo lo que lo rodea es muy interesante muy atractivo es un mundo maravilloso de conocimientos y que nos hace mejores personas entonces acercar a los niños a eso es algo sin límite la satisfacción además que tiene la maravilla de acercarnos identitariamente a un patrimonio que normalmente está encubierto porque cuando pensamos en patrimonio y pensamos en identidad nos quedamos hasta el rodeo los huasos los caballos con suerte los españoles pero pensar en que la proyección de patrimonio y identidad viene muchísimo más y que en el fondo del aprendizaje que tenemos que hacer para poder proyectar hacia el futuro claro yo tengo que hacerle una anilia de tiempo a los niños para que puedan entender porque 14.000 años es muy difícil de imaginar Mariano entonces tú tienes que explicar de que 14.000 años el año cero y sigue avanzando avanzando y sigue avanzando para allá es para poder tener una idea porque los niños no se imaginan qué es lo que son 14.000 años de edad lo mismo este libro de los árboles que es la historia de los árboles que yo era un ignorante cuando fui al sur de los árboles y allá descubrí y vi por primera vez un alerce y descubrí un alerce de 2.000 años de edad entonces de esa sensación yo se la quise transmitir a los niños con la historia de qué nos estaban dando los árboles aquí se cuenta qué nos han dado los árboles a nosotros seres humanos y qué tan mal les hemos pagado que se está convirtiendo en un científico decía que el desierto está avanzando poco a poco hacia el sur entonces es una manera de una persona que comentó este libro en Santiago y hizo dijo que lo más importante era enseñar amar digamos los árboles más que estar diciendo hay que cuidar los árboles pero por qué hay que cuidarlos o sea el conocimiento te hace te permite amar a los seres así que eso y este este libro de Primero del Teatro está en la línea que tú me planteabas antes que es una edición muy linda que este lo hice yo con Flora Bonde mi compañera en este momento así que son todos juegos de diversos temas de nuestra zona maravilloso Manuel te queremos dar la gracia ha sido una entrevista notable hemos podido recorrer pero tenemos mucho más que hablar y tenemos para hacer varios capítulos tenemos para hacer varios capítulos con esto pero ha sido maravilloso encontrarnos contigo efectivamente desde poder construir este relato desde el patrimonio desde la identidad desde nuestros maestros de lo que tenemos en nuestro entorno o sea yo creo que eso es una tarea importante que se puede hacer y trabajar acá conocer nuestro entorno nuestras leyendas hay gente jóvenes que están trabajando en eso exacto y eso me parece fantástico de hecho te vamos a recomendar un trabajo de nuestro querido amigo Diep Sarroa que se llama patrimonio originario de Chile desde el patrimonio sonoro y él hace una investigación de los instrumentos líticos que eran antecedentes de los instrumentos de madera y llega una teoría maravillosa que en el fondo el mapuche en su musicalidad lo que hacía era imitar el sonido del viento en la cordillera mi hermana María Teresa que mi otra hermana me lo regaló ayer te lo recomendamos notablemente una tremenda investigación así que muchísimas gracias Manuel por esta entrevista esperamos encontrarnos prontamente sea aquí o en Puerto Bonn sea para el estreno de Travesía Infernal acá y se nos viene muy bien pues amigo muchísimas gracias muchas gracias a ti Mariano y a todo el equipo muchas gracias y a todos ustedes dejarlos invitados para el próximo jueves a partir de las 19 horas en una interesante entrevista en Por Amor al Arte muchas gracias